La cocina es el lugar de los sabores, de los colores, de los suspiros, del buen aroma y de los secretos que aprendimos de nuestras madres y nuestras abuelas a través de los tiempos. Desde hace ya algunos años se ha dado un incremento del entusiasmo por la cocina a nivel mundial y un elevado interés por el mundo que la rodea. Los términos gourmet, nutrición, cocina saludable, dietas vegetarianas, mediterráneas, etc. son del interés y dominio público. Y los cocineros son verdaderos creadores que impulsan la cultura y la imagen de sus correspondientes países a través de sus creativas y cada vez más saludables recetas. Miami es confluencia de sabores diversos, fusión de culturas de casi todo el mundo. Aquí es posible deleitarse lo mismo con un buen ceviche peruano que con una rica y típica comida cubana, un pabellón venezolano, una bandeja paisa de Colombia, tacos y quesadillas mexicanos o un exquisito sushi japonés. Y en este espacio mostraremos esa diversidad. Hablaremos también de las tendencias actuales que influyen en la gastronomía contemporánea. Y compartiremos con ustedes cada receta con esa magia que la buena mesa debe tener. Yo soy Cindy Lazo y esto es Con Sabor a Miami. Hoy tenemos un programa bien variado que incluye hidroponía, ingeniería agroindustrial y muchísimas sorpresas más. Y también vamos a preparar lomo con naranja, que es uno de mis platos favoritos porque es súper sencillo de hacer y además ustedes pueden hacerle cambios, pueden hacerlo un día con durazno, un día con piña. Delicioso. Los ingredientes son La carne de cerdo es muy popular y aunque algunas religiones la excluyen de su dieta, es una de las más consumidas en el mundo y ha estado en la dieta de muchas culturas durante siglos. En este caso utilizaremos el lomo. El delicioso sabor del lomo, su rico contenido en nutrientes y la baja proporción comparativa en grasas, calorías y colesterol lo hacen un alimento excelente. Después del solomillo, es la parte del cerdo con más proteínas y menos grasa. Suele hacerse frito a la plancha, en adobos. Hoy lo vamos a hacer con naranjas y lo vamos a acompañar con arroz. Y ahora sí, comenzamos. Lo primero que vamos a hacer es a sonar nuestro lomo. Pero antes voy a presentar a mi invitada de hoy, que es actriz, es comediante, cantante cubana. Ha intervenido con el encanto de su humor en varios programas de la televisión hispana. Todos la conocen por su personaje de Magdalena la Pelúa y hoy nos acompaña Judith González. ¡Hola! ¡Qué rico! ¡Qué linda cocina! ¡Tuviste! ¡Qué belleza! No, hermosa, hermosa, me encanta. Yo creo que es uno de los lugares, bueno, para mí, el lugar más importante de una casa es la cocina. Totalmente. Y tenerla limpia, organizada, llena de colores. Boyomán es un pueblo, por si tú no sabes, que está en la parte oriental de Cuba, que es donde originalmente es mi personaje Magdalena la Pelúa. Yo quise que ella naciera allí, entonces ya la gente me ve y no me dice Avileña, la gente me grita, bollo manso. Imagínate tú. ¿Boyo manso? Sí. Digo, si no, una buena ensalada de espinaca. Te iba a decir espinaca. ¿Verdad? Ajá. Ah, nosotros podríamos, bueno, podemos hacer este programa juntas. ¿Podemos hacer? Chicos, no te traigan solo de invitada. ¿Tú crees que serían buenas las recetas, Cuba y Venezuela? ¿Tú cantas? Yo canto como fruta y hago de todo, mi video, de todo. ¿Por qué tú tienes miedo? Echárselo por arriba. Así es que lo cocinan en Venezuela. Echárselo por arriba. Ahí, a los cubanos, mami. Ya no estás más a mi lado, corazón. Ah, eso me lo sé. En el alma solo tengo soledad. Y si ya no puedo verte, pa' qué Dios me hizo quererte para hacerme sufrir más. Bueno, yo soy Cindy Lasso y esto es... Con sabor a Miami. Con sabor a Miami. Con sabor a Miami.